El día de hoy vamos a presentar al nuevo integrante de Orquesta Candela que va a hacer una gira internacional ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo te sientes de ingresar a Orquesta Candela? Bueno, la verdad que estoy muy pero muy contento con mucha expectativa y aparte agradecido con el señor Víctor por esta gran oportunidad, así es ¡Bienvenido! Los besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me arrasó por tus alas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió rogarte para que te quedaras El error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me arrasó por tus alas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió rogarte para que te quedaras El error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Para el serú Y el mundo Orquesta Candela Y el pez ¡Suscríbete al canal! No me mientas, yo te vi ayer En los brazos de un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te besé yo a querer Y si yo sabía que tu amor no era verdad Y si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu trancho negro amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad No me mientas, yo te vi ayer En los brazos de un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te besé yo a querer Si yo sabía que tu amor no era verdad Si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Te canta Jerry Rivera Y Orquesta Candela Víctor J.P. ¡Candela! ¡Esto es Candela! ¡Esto es Candela! ¡Orquesta Candela! ¡Orquesta Candela! ¡Víctor J.P. Cambiará tu vida y tu corazón Al escuchar tu nombre en boca de ese amor Sentirás que un beso se entrega con pasión Y tocarás que un beso se entrega con pasión Y tocarás el cielo por alguien que llegó Como se te nota No te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Se lo que te digo Hoy me paso contigo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Estudio Virtual Sound Pasarán Pasarán las horas Pensando en ese amor Hablas con la luna Sueñas con su amor Como se te nota No te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Enamorarme ahora Sé lo que te digo Sé lo que te digo Me paso contigo Enamorarme ahora Enamorarme ahora Enamorarme ahora Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos Y abrázame con fuerza No me dejes morir Escucha en silencio Escucha en silencio Mirando mi sol Quiero que sepas Esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría Por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte A ciegas caminaría Y que te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Estudio Mi fuerza Quisiera esta noche Robar de tus labios Robar de tus labios Un soplo de vida Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría Y me entregaría Por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Sueñar Que yo por amarte Que yo por amarte A ciegas caminaría Y que te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Sueñar 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 ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo te sientes De ingresar a Orquesta Candela? Bueno, la verdad que estoy muy Pero muy contento Con mucha expectativa Y aparte agradecido Con el señor Víctor Por esta gran oportunidad Así es Bienvenido Los besos en mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me arrasó por cosas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirvió rogarte Para que te quedaras El error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón Alguien no lo merecía Alguien no lo merecía Alguien no lo merecía De que sirvió rogarte Para que te quedaras El error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón Alguien no lo merecía Estudio Virtual Sound Con el Chandel Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Para el Perú Y el mundo Orquesta Candela Y el mundo Y el mundo Y el mundo Y el mundo Quisiera Porque te pesé yo a querer Gracias por adoptarme Como hijo y... Quisiera que más 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 Y si yo sabía que tu amor no era verdad Y si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu trancho negro amor Porque es que siempre se sufre en el amor Y si yo sabía que me ibas a dejar Y si yo sabía que tu amor no era verdad No me mientas que yo te vi ayer En los brazos de un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te empecé yo a querer Y si yo sabía que tu amor no era verdad Y si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que tu amor no era verdad Si yo sabía que tu amor no era verdad Te canta Jerry Rivera Y Orquesta Candela Víctor J.P. Y Orquesta Candela Cambiará tu vida y tu corazón Al escuchar tu nombre en boca de ese amor Sentirás que un beso se entrega con pasión Y tocarás que un beso se entrega con pasión Y tocarás el cielo por alguien que llegó Como se te nota no te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras 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 Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorame ahora Enamorame ahora Pasarán las horas pensando en ese amor Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te enamoras Sé lo que te digo Me paso contigo Enamorame ahora Enamorame ahora Porque esta candela Porque esta candela Cuando te enamoras Toma mis manos Enamorame ahora Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte Que yo por amarte A ciegas caminaría Que yo por amarte Y que te seguiría Que me sueltes De tu mano No me importaría No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Estudio Mi fuerza Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría Por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Que yo por amarte A ciegas caminaría Y que te seguiría Que me sueltes De tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Sueño 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 El día de hoy vamos a presentar al nuevo integrante de Orquesta Candela Que va a hacer una gira internacional ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo te sientes de ingresar a Orquesta Candela? Bueno, la verdad que estoy muy pero muy contento, con mucha expectativa Y aparte agradecido con el señor Víctor por esta gran oportunidad, así es Bienvenido Los besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Pero supongo a las alas, toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió rogarte para que te quedaras, el error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón, allí no lo merecía Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te quedara Pero supongo a las alas, toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió rogarte para que te quedaras, el error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía Para el Serú Y el Mundo Orquesta Candela Y el Mundo ¡Gracias por adoptarme! Si yo sabía que tu amor era verdad No me mintas, yo te vi ayer En los brazos de un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te besé yo a querer Y si yo sabía que tu amor no era verdad Si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu tranchonero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad No me mintas, yo te vi ayer En los brazos de un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te besé yo a querer Si yo sabía que tu amor no era verdad Si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me ayudará Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Te canta Jerry Rivera Y Orquesta Candela Víctor J.P. Eierna 10 Y orquesta Y a 2 ную 2 Candela Er expuls слов singer Cambiará tu vida y tu corazón Al escuchar tu nombre en boca de ese amor Sentirás que un beso se entrega con pasión Y tocarás el cielo por alguien que llegó ¿Cómo se te nota? No te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Pasarán las horas pensando en ese amor Hablas con la luna Sueñas con su amor ¿Cómo se te nota? No te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cambiará tu vida y tu corazón Al escuchar tu nombre en boca de ese amor Sentirás que un beso se entrega con pasión Y tocarás el cielo por alguien que llegó Como se te nota, no te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Olvidas del mundo hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Estudio Virtual Sound Pasarán las horas pensando en ese amor Hablas con la luna Sueñas con su amor Como se te nota Como se te nota, no te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora 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 Enamorarme ahora